Muchas gracias Carolina por el acogimiento tuyo y de todas las compañeras del Museo del Romanticismo. Y muchas gracias a todos los asistentes, tanto a los que estáis aquí como a los que nos están siguiendo en línea. Gracias por la paciencia, por haber llegado hasta aquí en esta mañana tan apretadita. Y gracias también al Comité Científico por haber aprobado nuestra propuesta. Espero que sea interesante finalmente. Lo que vamos a hacer es explicaros a grandes rasgos un proyecto que estamos realizando en este momento, que está todavía abierto, que no está cerrado, no podemos hablar de cifras exactas como han hecho nuestros compañeros, pero sí que es verdad que tiene muchas cosas en común con el resto de colecciones fotográficas de otros museos dependientes del Ministerio. Le hemos denominado la colección de fotografía como testigo del cambio, el Museo Nacional de Cerámica hace 50 años, porque es una foto fija de lo que fue el museo, cuando falleció su primer director, Manuel González Martí, que fue su fundador. Este año celebramos el 75 aniversario de la creación del museo. Y yo os voy a poner un poco en contexto esta colección. Luego Ana Tomás va a hablar más del aspecto de la conservación preventiva. Es una colección que se integra dentro de la propia colección museográfica, evidentemente, que nace en el momento en el que Manuel González Martí, el fundador, se decide a coleccionar objetos, especialmente cerámica y obras de arte, artes suntuarias relacionadas desde un punto de vista regionalista con Valencia, en un sentido amplio del término, y era un personaje que era un erudito y que realizó diferentes publicaciones, todas relacionadas con este tema, con Valencia a grandes rasgos. Para sus publicaciones, como Cerámica de Levante Español, una de las más importantes, o sus tratados sobre pintores como Juan de Juanes, utilizó la fotografía de manera utilitaria. También utilizó la fotografía, ya bien fuera realizada por él mismo, encargada o adquirida, en el caso de las que encargaba, por ejemplo, para registrar el devenir del museo, desde su creación hasta los últimos tiempos. En esta imagen veis de nuevo a Carmen Polo, que no le tenemos especial afán, pero ha aparecido ya en otra ocasión. Con las fotografías que fue reuniendo González Martí y dentro de los corpus diferentes y vastos corpus de investigación que fue realizando, él lo que hacía era hacer diferentes repertorios. Y en el mejor de los casos, lo digo por el orden y por cómo se ha conservado, es lo que denominamos el cuerpo gráfico, aunque hizo otras colecciones, como por ejemplo el álbum alfabético de temas, además de otras colecciones de fotografías que, como estaba diciendo antes, también servían para este afán de investigación de la realidad valenciana, de la cultura valenciana de todos los tiempos. Y en el caso de algunas de ellas, como son estas que también participaron en el proyecto Lauren Logan, estas dos imágenes, unas de nuestra colección de placas de vidrio, que veis ahí una imagen del Prado de Juan de Juanes, o los tipos castellanos, también otra imagen de Lauren, pues estas otras imágenes que ya no forman parte de los fondos museográficos del museo, sino de estas colecciones que forman parte de nuestro archivo. No son ni fondo museográfico ni fondo documental. La colección de la que vamos a hablar, que entre nosotras ya a estas alturas, hablamos de la colección Rafael García Catala, que es el fotógrafo que hizo las casi 4.000 imágenes de las que estamos estudiando ahora para encarar su conservación y su difusión y, en general, su tratamiento, son fruto del empuje que tuvo el segundo director, una vez fallecido, González Martí, Felipe Garín-Jombart, a la sazón director entonces del Museo de Bellas Artes de Valencia e impulsor de uno de los primeros departamentos de registro de España, el del Museo de Bellas Artes de Valencia, en el Museo de Cerámica, como no podía hacer un departamento de registro porque el único conservador que había era Domínguez, que es este personaje, este es el director. Entonces, Enrique Domínguez era toda la plantilla que había especializada. Lo que hizo Domínguez fue esta serie de fichas previas a Navas Cues y las grapó a estas fotografías que encargó Felipe Garín que lo que nos muestran es una foto fija de nuevo, lo hemos visto también en el Museo de Artes Decorativas y en otros museos, de la museografía del momento, además de fotografiar también las piezas de cerámica. Y bueno, esta fotografía ha llegado hasta nuestros días, esta colección tan ordenada y tan en buenas condiciones, gracias a que es útil, que está ordenada por número de inventario, nos ha servido para comparar la museografía actual con la antigua, para ver el origen o la vida de las colecciones, para encontrar incluso números de inventario o relacionarlos con cajas misteriosas que nos íbamos encontrando en el almacén, para encuadrar de alguna manera objetos maravillosos como una colección que tenemos de maniquís que queríamos conservar, pero ahora sabemos además de dónde vienen. Por ejemplo, aquí tenéis al tenor la Uri Volpi, además un retrato hecho en madera encajado en un maniquí donde se mostraban las colecciones que él mismo donó al museo de indumentaria. Y bueno, estos dos últimos apuntes, para dar paso a mi compañera, pues de alguna manera han permitido que se saquearan las colecciones, por decirlo de alguna manera, utilitariamente, pero por otro lado también han permitido que llegaran estos días porque ha sido muy útil para el investigador. Vamos a ver si funciona el micro. Sí. Pues como os indicaba mi compañera Isabel, la colección García Catalá tiene un valor documental para el estudio de nuestras colecciones propias fundamental, pero no tenemos que olvidar otro tipo de valores que también debemos adscribirle. Tiene un valor científico porque es capaz de generar conocimiento dentro y fuera del museo. Tiene valor histórico porque además, si os habéis fijado en el tipo de montaje que se relacionan las fotografías, el positivo se monta sobre una cartulina negra que imita los modos de hacer del fundador, de Manuel González Martí. Y además, puesto que se escogió a un fotógrafo de renombre, un fotógrafo que estaba muy de moda en Valencia, fue un fotógrafo de fotorreportajes, en ferias, pero también en instituciones museísticas, nos asegura que la colección con la que estamos trabajando tiene una buena calidad de revelado, son fotografías muy estables y además tienen valor estético por sí mismas. Sin embargo, a pesar de todo esto, estamos hablando de una colección invisible, al hilo de lo que comentaba Carolina al principio de su intervención, porque dentro de la organización del museo, a nivel curatorial, nunca se les ha asignado históricamente ningún tipo de valor. Y lo que ha pasado es que esto ha sido un factor de deterioro más para este fondo. Esto que veis aquí, de hecho, son los negativos, que ahora mismo están actualmente almacenados de la manera que veis en la imagen. Esta es la situación actual de la colección García Catalá, literalmente al lado de la fotocopiadora, en la zona de oficinas, una zona de difícil acceso, en un armario, que bueno, podemos darnos con un cano en los dientes, porque es un armario metálico, pero por supuesto no hay ningún tipo de sellado, no hay ningún tipo de seguridad, el acceso es libre, lo cual también consideramos que ha sido una fuente de pérdida de información. Los contenedores, como veis, son totalmente inadecuados, es material de oficina. Debemos dar gracias porque existe una cierta sistematización, pero al mismo tiempo hemos adquirido una cierta deuda, porque ahora mismo tenemos unos contenedores que no son adecuados y que en algún momento deberemos sustituir. Veis que hay falta de espacio en baldas, pero también hay falta de espacio dentro de las carpetas. Esto ha contribuido la deformación de los soportes originales. Como veis, esas cartulinas negras de las que os hablaba, al estar en un espacio sin control climático, se han abarquillado y entonces ocupan mucho más espacio dentro de la carpeta. En el momento de la manipulación se producen abrasiones, deformaciones, rotura y pérdida de soportes, etc. Y como veis en la fotografía superior, es una colección que se ha utilizado activamente para el trabajo dentro del museo, de manera que hay posits, hay grapas, hay cinta adhesiva. En algunas ocasiones los negativos se colocaban al lado del positivo original y en algunas ocasiones se han perdido. Otras veces tenemos palimpsestos, foto sobre foto, cuando se consideraba que la foto anterior ya no era útil. Es decir, que el conjunto presenta esta situación. En el marco de nuestro plan de salvaguarda, en el que ahora mismo estamos inmersas, se ha realizado un análisis de riesgos y evidentemente estamos ante una colección en riesgo. Tenemos todo tipo de factores de deterioro. La lista del Canadian Conservation Institute la cumplimos toda. Hay fuerzas físicas, hay humedad y temperatura incorrectas que pueden afectar en última instancia la emulsión. Hay contaminantes, no solo el ozono de la impresora, sino también protocolos COVID en oficinas con ventanas abiertas durante los últimos dos años, con entrada de polución, con entrada de suciedad, partículas en suspensión, riesgo de disociación porque se están perdiendo las etiquetas, los adhesivos se están cristalizando y se están perdiendo. Las activas porque es una oficina donde se come, donde al lado hay una cafetera, donde hay suciedad. Y como os comentaba, protocolos y estadios, porque no hay un cierre de seguridad y el espacio está abierto. El fondo puede ser accesible por cualquiera, por ahí y por ahí. De manera que este análisis de riesgos que estamos realizando nos sirve para mejorar la goma de decisiones en un marco de falta de recursos absolutos. Es decir, tenemos que ser muy claros en cuanto a cómo priorizamos nuestras tareas, porque no hay medida. Somos, esto solo es medida. De manera que la planificación es fundamental. Visto ese panorama, la propuesta de intervención desde el departamento de fomentación y desde el departamento de conservación pretende abonar estas otras herramientas de planificación. Por un lado, la localidad de salvaguarda, que ya estamos utilizando, la metodología REO, Ceytron, para la reorganización de almacenes que nos está dando grandes alegrías en la reorganización de nuestras colecciones. Un ámbito total de conservación preventiva para el edificio y para las colecciones que hay que quedan en el museo. Y un plan de documentación para la gestión de nuestro edificio. Y todo esto pretendemos que dé lugar a un plan de manejo de colecciones fotográficas. Centrándonos en tres puntos fundamentales. Por un lado, la conservación, en la que ya os he dado algunas pistas. Por otro lado, la documentación y por otro lado, la digitalización. Nos marcamos plazos. Obviamente los negativos nos parecen una... Que requieren de intervención de ustedes, ya por ejemplo. La sustitución de las cajas, probablemente, y la conservancia, porque implican inversión y coste económico. Es fundamental encontrar para nuestro archivo histórico y para nuestro archivo fotográfico un espacio que no se conlleja con las espacias de piscinas. Y sobre todo hay que resolver el problema del conflicto climático, que no solo afecta a los almacenes, sino también a la colección de la venta. Y esperemos que se resuelva en el año próximo. Y por supuesto, habrá que enfrentarse al siglo y al etiquetado. Habrá que hacerlo de acuerdo. De acuerdo a las normas del museo que se realizaron un poquito antes del COVID. Por lo que se refiere a la documentación, hay un tema muy importante de unificación de criterios con el archivo, con el departamento de documentación, con los fondos que hasta ahora mismo sí que están registrados, con los que no se han inventariado todavía. Y esta tarea de unificar criterios, inventariar, describir, en la que están inmersas nuestras compañeras del Cerralbo, por ejemplo, lo que va a permitirnos es revalorizar la colección con la que estamos trabajando. Y por último, aunque sabemos que digitalización no es conservación, sabemos que esto ayuda mucho, tenemos ahora mismo un gran problema de manipulación, donde se están produciendo deterioros, abrasiones superficiales en las fotografías, de manera que nuestro objetivo es plantear una propuesta de manejo del archivo digital que se remonta a los años 80 con una variedad de tipologías y formatos y cada cual con sus complicaciones. Nos cerriñeremos a la normativa de los estándares actuales, también en cierto modo marcados desde el Ministerio, y nuestro objetivo es ser capaces de difundir la colección García Catalá y el resto de los fondos documentales y fotográficos del museo a través de las plataformas que tenemos disponibles. Y ya para cerrar, insistir en el valor y la importancia que la colección Rafael García Catalá ha tenido y tiene para el museo, la necesidad de devolver la visibilidad y llevar a cabo acciones de conservación desde un punto de vista de sostenibilidad y de priorización de tareas, y siguiendo los pasos que veis en la diapositiva, el registro, el inventario y la catalogación, que consideramos que deberá realizarse como fondo documental, pues son un material de importante apoyo a las colecciones. La estabilización y siempre conduciendo a evitar más pérdidas de información y asegurar su acceso y uso a través de las plataformas que tenemos disponibles. Domus, como nuestra base de datos de acceso a Ceres, hispana y posteriormente europeana, con el objetivo de dar a conocer una colección que es foto fija del museo de hace 50 años, como os ha dicho mi compañera Isabel. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.